¡Ay! ¡Estoy despierta, lo juro! La luz está entrando en el salón, por fin se ilumina cada rincón y ahora saca la vajilla real Por estos salones de ámbulé, salva de una y otra vez Hoy por fin las puertas se abrirán Y vendrán de todas partes, querer se me va a hacer Hay tantas cosas que quiero emprender Hoy por primera vez en años, habrá luz y música Por primera vez en años, bailaré hasta no poder más No sé si es emoción o gases, pero hay algo en mi interior Pues por primera vez en años Me late el corazón Vestido de gala llevaré, con pos estudiadas cerraré Y de repente allí estará, un joven galán se acercará Y de los nervios me pondré a comer Y luego reiremos juntos, charlaremos sin parar Como nunca pude imaginar Por primera vez en años, habrá magia y diversión Por primera vez en años, me prestará alguien su atención Ya sé que es una locura pensar en el amor Más por primera vez en años, me late el corazón No dejes que sepan de ti Que no entren, siempre me dijo a mí No has de sentir, no has de esconder Un paso en paso en paso y se echará a perder Pero pronto pasará, pronto pasará Qué grueso esperar, qué grueso esperar Que habrá en el portón de par En par, en par Por primera vez en años, tendré lo que siempre soñé Esta ocasión es la mejor para encontrar mi amor Mañana todo habrá acabado, solo tengo el día de hoy Pues por primera vez en años, me late el corazón